El metal se vuelve oro en el grisor, nada nos tendrá hasta alcanzar esa luz que brilla Adentro como un sol, a despertar marinas, a realizar lo que apenas soñaba, a navegar las frutas de crecer Adentro como un sol, a despertar marinas, a navegar las frutas de crecer Bueno, buenas tardes, esperamos que estén muy bien Les damos la bienvenida a todos los que están presentes en nuestra nueva edición del ciclo de graduados Estamos muy contentos desde la licenciatura en psicología, desde el departamento de psicología Por esta edición que se está llevando a cabo durante este año, con todos nuestros graduados y graduadas Así que bueno, esperamos que disfruten de este encuentro Hoy tenemos el placer de poder contar con nuestra graduada, Mari Beltroy Que bueno, ella es una graduada de UAD, que se encuentra radicada en Bélgica Y bueno, hoy nos va a compartir su recorrido profesional en Argentina y en el exterior En psicología clínica y educacional Así que bueno, Mari, te damos la bienvenida Hola, muchas gracias, buenas tardes Bueno, un placer tenerte acá hoy, realmente agradecerte por esta posibilidad Es realmente, cada uno de los encuentros es un momento de mucho entusiasmo para todos y para todas Porque bueno, justamente es este encuentro entre todos los graduados Que realmente para la carrera es un orgullo, ¿no? Ver cómo cada uno ha hecho su trayectoria, su recorrido, el crecimiento que han tenido Así que realmente es muy importante tu presencia acá Así que bueno, agradecerte nuevamente Y bueno, te dejo ya el espacio para que vos te presentes Y vos ya vayas iniciando con tu exposición Les recordamos a todos los que están presentes Que vamos a ir en el transcurso de la charla Viendo si hay alguna pregunta Y si no, al cierre, a eso de ya cuando transcurran 50 minutos aproximadamente Vamos a dejar un espacio para que puedan preguntar lo que quieran Y hacer cualquier comentario, que siempre es bienvenido Así que bueno, muchísimas gracias y te dejamos el espacio, María Gracias Bueno, buenas tardes a todos Gracias por estar, gracias por la invitación Es lindo reconectar con el lugar de origen Como dijo Natalia, estoy viviendo en Bruselas, en Bélgica, hace un año y medio Y me recibí de UADE, en realidad en el 2014 Pero me gusta decir en el 2013 Porque en el 2013 terminé y defendí la tesis en febrero de 2014 Así que a veces hago trampa y digo 2013 Ahora en este momento estoy justamente en Bruselas Digo en Buenos Aires, por eso estoy así con calor Para pasar las fiestas Pero enseguida después me vuelvo a Bruselas a seguir trabajando Voy a compartir pantalla entonces Con la presentación Para no confundirlos tanto con lo que voy contando Dale, se ve perfecto Bueno, listo Bien Bueno, la idea de hoy es Como habrán visto el título es bastante egocéntrico Voy a hablar de mí, voy a hablar de mi recorrido Pero el objetivo es brindar un testimonio No se trata de ser un ejemplo de nada Se trata de contarles cuál es mi recorrido Ni más ni más que eso Y ustedes después verán si les sirve o no Si los inspira algo o no Y podrán sacar sus propias conclusiones Esa es realmente la idea Que desde su propia visión Desde su propia personalidad Y visión de carrera Puedan sacar sus conclusiones después de esta charla Para preparar la charla Me traté de recordar cómo estaba yo Al terminar la carrera Ese último cuatrimestre Y la verdad es que me sentía como la chica rubia Ahí del dibujito Muy nerviosa, muy ansiosa No fue un momento muy lindo Más allá que era el fin de mucho esfuerzo Era un momento de decirme Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Ahora nadie me dice lo que tengo que hacer ¿Qué hago ahora? Es un momento súper estresante Y suelo tener contacto con jóvenes profesionales O con estudiantes Entonces sé que también es un sentimiento compartido Y entonces el objetivo de esta charla Es un poco recordando lo que a mí me ayudaba O lo que yo intentaba encontrar en los docentes En su momento Que concretamente era ver sus CVs Tratar de ver dónde trabajaban Que habían estudiado Entender un poquito De dónde venía esta gente Que venía a darme clase O de dónde venía esta gente Que yo podía admirar O de dónde venía esta gente Que trabajaba en instituciones Que yo quizás admiraba Así que esa es un poco la idea De presentarme hoy con ustedes Entonces primero les voy a contar Mis formaciones y mis experiencias profesionales Desde diferentes perspectivas Y después les voy a dar unas recomendaciones Con el diario del lunes Como diciendo Bueno Teniendo en cuenta lo que ya viví ¿Qué les puedo recomendar hoy a ustedes? A ver si aplica en el caso de ustedes Pero creo que son recomendaciones generales Que pueden ser útiles Y el objetivo acá Yo La verdad es que voy a Generalmente cuando damos clases Porque soy docente también Cuando damos clases No nombramos instituciones No nombramos personas Acá voy a nombrar instituciones Voy a decir dónde trabajé Lo voy a hacer lo más real posible Para que sea útil Que justamente porque no se trata de mí Se trata de que a ustedes Les pueda dar ideas De cómo es el recorrido real De Posible De un psicólogo Cuando se recibe Nos fuimos para atrás Ahí estamos Tenemos esta Esta idea de Muchos que pensamos Que la carrera profesional Nos ponemos una presión Como que tiene que ser Una flecha hacia arriba Bueno empezamos Estudiamos Y después de estudiar Tenemos que encontrar trabajo Y nos tiene que ir cada vez mejor Y tenemos que hacer contactos Y vemos muchas veces Que es mejor verlo Como el gráfico de al lado Como un camino Que va y viene Que sube y baja Donde suceden un montón de cosas Donde hay muchas variables en juego Y Es un Son gráficos Bastante clásicos De Google Imágenes Que solemos ver En algunas materias Que vemos En los trabajos En las formaciones Nos suelen mostrar Estos dos gráficos Los cuales voy a Voy a volver después Para que lo charlemos Si alguno se anima Pero esto es lo que Nos suelen presentar ¿No? Nuestra expectativa Siendo jóvenes profesionales Y lo que pasa en la realidad Les cuento un poco entonces Lo que es Formalmente mi CV Bueno Estudié en el Liceo Francés En Buenos Aires En Núñez Y después En realidad lo que hice Fue anotarme en recursos humanos En la UAD Porque mi papá no me dejaba Estudiar psicología Y Al año y medio Me cambié a psicología Porque es lo que siempre Había querido hacer Lo más lógico Era quedarme en la UAD Porque ya me homologaba En materias Ya La cosa fluía Entonces Por supuesto Me quedé en la UAD Hice la licenciatura Después hice una formación En clínica de infanto-juvenil Terapias cognitivos comportamentales Hice también Una concurrencia En el hospital de San Isidro En medicina del estrés Con el doctor López Rossetti Y después hice De forma Online Un máster De la Universidad de Valencia En inteligencia emocional Una vez En Bélgica O sea Hace un año y medio Que estudié en Bélgica En Bélgica Terminé de ver Un certificado En victimología Y psicotraumatología Hice una formación En burnout parental Que no es un sufrimiento nuevo Pero sí es un concepto nuevo Que se está desarrollando Mucho en Bélgica Y en Suecia Que es el burnout Pero aplicado A la parentalidad Tiene sus diferencias Y actualmente Estoy cursando un máster En psicoterapias integrativas Estoy en el primer año Y son tres años Después respecto También sigo Formato CV Experiencias laborales Apenas me recibí Trabajé En En un centro educativo Terapéutico Que es el El primer puntito De abajo a la izquierda Ahí trabajábamos Con niños Con autismo severo O discapacidad severa Niños que no hablaban Que podían ser Muy agresivos Físicamente Así que fue Una primera experiencia Intensa Difícil Pero muy nutritiva También trabajé después En una comunidad Terapéutica Con adultos Con adicciones Y trastornos De la conducta alimentaria Ahí Ahí estuve un año Trabajando Cinco días a la semana Y empecé Haciendo guardias Diurnas Guardias Nocturnas Después empecé A poder coordinar Con otro psicólogo Grupos terapéuticos Y después Estuve un poco Un poco metida en todo Por eso puse Al final Terminé siendo La coordinadora general Del funcionamiento De la institución En la institución Había psicólogos Había operadores Socioterapéuticos Había un psiquiatra Había un médico clínico Y después Todo el personal De cocina De limpieza Así que era un poco El nexo entre todos De ahí Me fui otra cosa Volví a niños Y Y di capacitaciones En el equipo Antibulling Argentina Que es una asociación Que Es contratada Por escuelas O colegios De toda la Argentina Donde se dan Capacitaciones A docentes A directivos Y también Charlas de Concientización A adolescentes Sobre todo Lo que es Acoso escolar Después Hice una concurrencia Que esto tiene que ver Con lo que mencionaba Antes De las formaciones Es la misma concurrencia Donde estudiábamos Nos enseñaban Y al mismo tiempo Trabajábamos En el hospital De San Isidro Y ahí teníamos Una vez por semana Dábamos Un taller Abierto a la comunidad Que venía Mucha gente Porque el taller Estaba muy bueno Y eran ocho semanas Donde tocábamos Temáticas En relación A la gestión Del estrés También para adultos Y después La otra pata Del servicio Tenía que ver Con Capacitar A docentes De escuelas De San Isidro En meditación Entonces Le enseñamos A los docentes A meditar O a relajarse Para que después Se los enseñen A los niños Y eso dio Super resultados Lo cual hizo Que finalmente Ese servicio Fue declarado Unidad Biodética De la UNESCO Bueno Después me fui a trabajar A la Universidad Austral Y Como asistente De dirección De la directora De la carrera De psicología De la Universidad Austral Ahí me ocupaba De admisiones De alumnos Que querían ingresar Homologaciones De diplomas De alumnos Que venían De otras universidades Y cuestiones De asistencia General De la directora Después Más específicamente Ahí sí Clínica Primera experiencia Realmente concreta Y cotidiana En clínica Infantojuvenil En un centro De terapias cognitivas En Villa Ballester Y después Trabajé Para el Ministerio de Cultura Y Educación De la provincia De Buenos Aires En un programa Donde Capacitábamos También Directivos Y docentes En todo lo que era Educación emocional Y clima escolar Y esto Focalizaba A las escuelas Más vulnerables De la provincia Y yo estaba A cargo De San Isidro Y Vicente López Tenía también Un consultorio Que me armé En mi casa Donde ya Atendía niños Y atendía adultos Y después Me mudé Y cuando me mudé Me puse a estudiar Ahora les voy a contar Por qué Y después Sí pude empezar A trabajar Como terapeuta En un centro Con otros psicólogos Y ahora El 4 de enero Voy a abrir Mi propio centro Allá en Bruselas Así que ese es Como el punto Culmine Y el motivo De mi estrés Y mis ojeras Dejé todo preparado Antes de viajar Y apenas vuelvo Ya abrimos El centro Paralelamente También trabajé Como docente Bueno En la UCA Y en la Universidad Austral Y unos años Después de recibirme Seguí trabajando Con algunos docentes De la UAD En actividades En actividades De investigación Hubo algunas publicaciones Presentaciones En congresos En temas De acoso escolar Y de uso Y abuso De sustancias Así es como El panorama general Cuando juntamos todo Obviamente En el CV Están las descripciones De que se trataba Cada experiencia Pero es un poco Todo Y acá fotitos Para las diferentes instituciones Y este es el logo Del centro que voy a abrir En enero Que se llama Bruselas En reunión Ahora Yo suelo Hacer formaciones O Sí Hacer actividades Para jóvenes profesionales Para estudiantes De último De último año Pero les quería preguntar Si alguno de ustedes Se anima A simplemente decirme Qué piensan ustedes De lo que acabo de contar De lo que acaban de ver ¿Cuál creen De estos dos gráficos Que corresponde mejor A lo que conté De mi CV? Alguno se anima a decir Bueno A ver si se anima a alguien Como cuál de los dos gráficos Lo ven más Por lo que conté De formaciones Y experiencia Ahí te hice en el segundo Te hice Nazarena La realidad La realidad Sí Ok Bien ¿Alguno más? Generalmente Sí Estoy de acuerdo Tendría más que ver Con el segundo Alejandro Perdón Alejandro También te dice el segundo Y Vicky Te dice Creo que el segundo Es más realista Sí Ok Y Cecilia también El segundo Ok Yo les quiero proponer Fue una pregunta trampa No se enojen Yo les quiero decir Que Y ahora les voy a explicar Por qué En realidad Ninguno de los dos Porque quiero proponer Otra versión Que no tiene que ver Con la carrera profesional De hecho Es algo que hablamos En psicología educacional Y vocacional Cuando cursé en la UADE No sé si sería La misma profesora Pero no A ella no le gusta Hablar de carrera profesional Le gusta hablar De camino profesional Y justamente Creo que estos dos gráficos Los dos Hablan de una carrera Con altibajos Estando de ir para arriba Pero muy rígido Y me gustaría Que podamos pensar hoy En otra cosa Y contarles mi historia Con otro gráfico Que es este De un recorrido De un camino Que a mí me gusta Verlo así Y como una red Como unas interconexiones Pero que van para todos lados Que no tienen Ni un principio Ni un final Y que Y que tienen muchas posibilidades Y muchas conexiones Inesperadas Y Me tomé el trabajo De hacer esto De aplicar esto Pero a mi propio recorrido Ahí se los muestro No se asusten Y queda una cosa así Muchas flechas Para todos lados Que van Que vienen Semicírculos Sí, por supuesto Tuve que empezar Por algún lado Entonces empecé En cuando estudié En la UADE Y terminé en el día de hoy Y Y ahora les quiero contar Es el mismo contenido Que lo que puse en mi CV Pero es La versión real Es Cómo se dieron las cosas De forma real Y de una forma Que a ustedes Me parece Les puede ser muchísimo más útil Que lo que hacía yo Que era ir a leer CVs De personas Y asustarme Diciendo Guau Mira todo lo que hizo Pero cómo entró Cómo hizo Cómo lo seleccionaron Cómo se dio cuenta Que estaba esta formación Entonces acá Puse lo mismo Que en el CV Pero con las conexiones Para que ustedes Puedan inspirarse O ver ejemplos De qué tipos De conexiones Se pueden dar En Lo 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 Bien Entonces Al principio Estaba estudiando En la UADE Y en la UADE Seleccioné Diferentes variables Que tuvieron un impacto En mi vida profesional De En 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 Acoso Escolar Entonces Después hice Mi tesis En Acoso Escolar Después Otra práctica Profesional Supervisada Fue en este centro Educativo Terapéutico Donde después Me contrataron No me contrataron Pero me quedé Trabajando ahí Y fue Y fue mi primer Trabajo Fue después De una práctica Profesional Super Durante Mi cursada En la UADE Hice un intercambio Puedo ir a la Universidad De Valencia Lo cual Perdón Marí Perdón Dicen que se está cortando Un poquito Ale ¿Vos se escuchás bien? A mí se me corta También un poquitito Se cortó de momentos Pero se escucha Y se hace entender Está bien Ah, ahí me hice Mala calidad ¿Ahora se escucha? Ah, se escucha perfecto Perfecto, perfecto Bien Entonces les contaba Que mi primer trabajo Fue gracias a una práctica Profesional supervisada Donde finalmente Me dijeron Que me podía quedar Y que también Hice un intercambio Mientras que cursaba En la Universidad De Valencia Que me abrió la cabeza Que me permitió Ver otras Otras perspectivas Otras teorías Que me gustaron muchísimo Y también Varios docentes De cuando estudiaba Que Que para mí Fueron referentes después Y Y esas variables Después las Como ven Las conecté A una formación Que elegí hacer En terapias Cognitivo Comportamentales En niños Estos tres puntos Influyeron En la elección De mi formación De hecho Uno de los docentes Trabajaba En esa institución En Etsy Donde hice la formación El hecho El hecho de haber Trabajado En este centro Educativo Terapéutico Con niños Del espectro Autista Me llevó A formarme A leer A ir a workshops A conferencias Sobre temáticas De De tratamientos De tratamientos Conductuales En niños Y después también Querer elegir Esta formación Y elegir Otra formación Más De otra institución Donde había Mucho foco En trauma Así que esa fue Como la primera Formación Que elegí Este Voy a correr Acá Ahí está Y después Me hice un Facebook Profesional Cuando empezaba Y no sé Un día me hice Un Facebook Profesional Y un día Me escribió Un señor Llamado Diego Y este señor Llamado Diego Era el dueño De la comunidad Terapéutica Donde trabajé Y me dijo Mándame tu CV Le mandé mi CV Le gustó mi CV Fui una entrevista Y quedé Trabajar ahí En la comunidad Terapéutica Primero un día Después dos días Después ya toda la semana Y ahí Se volvió a hacer Una conexión Con UADE Porque al trabajar En la comunidad Terapéutica Tuve una conexión Con el doctor Papaleo Y hicimos Una investigación Juntos sobre Adicciones En la UADE Trabajé mucho En esa comunidad Terapéutica Y me terminé quemando No es nada divertido Así que Primer consejo Que les voy a dar Es cuídense Era muy joven Y quería hacer Todo bien Y quería hacer Ir ambiciosa Y quería que me vaya bien Entonces hice demasiado Creo que mi jefe Aprovechó un poquito También Me terminé quemando Y Y entonces Bueno Ahí descansé un poco El psiquiatra De la institución Me propuso Ir a otra institución Donde él trabajaba Que era un Neuropsiquiátrico Donde ahí Veía a los pacientes Los pasaba a visitar Completaba la historia clínica Y también me ocupaba De La casita Donde Iban Personas con adicciones A tratarse Bueno Eso no solucionó Las cosas Al contrario Retroalimentó Mi burnout Y Después de unos meses También dejé ahí Y Descansé Que era lo que necesitaba Y dije Bueno Voy a hacer algo Totalmente distinto Voy a volver a niños Voy a volver a lo que me inspiraba Cuando me recibí Y ahí Reenvié un mail Porque no es la primera vez Que enviaba Pero reenvié un mail Al equipo Antibulling Argentina Y me contestaron Porque yo tenía Mi formación Tenía la tesis Ahí me contestaron Y entré al equipo Y en el equipo Conocí a Paula Paula era un miembro Del equipo Y Paula fue la que Después Quedó embarazada Y me pidió Que la reemplace En su puesto docente En la Universidad Católica Argentina Ahí Conocí a Adela Que era la titular De la cátedra Y Adela También me La Universidad Daba clases Y era su Marido Que también Parece muy personal Pero Finalmente Todo Todo es importante A veces hay cuestiones Personales Como Bueno El burnout Una persona que conocí Que de repente Fue mi marido Fue mi marido Una Personas a veces También son Importantes Tenerlas en cuenta Se cortó un poquito De vuelta Por las dudas ¿Sigo? Sí A ver si Ale ¿Vos escuchás bien? Porque a mí se me cortó Bastante También Ahí se escucha Perfecto Dale Ok Dígame si tengo que retomar algo No No 666 Ok Entonces ¿Cómo pasó esto? Equipo Antibulling Conocí a Paula Paula La busca En el austral Y Tuve dos funciones Después en mi marido Al mismo tiempo Empecé a trabajar En este centro Porque ya mi CV Empezaba a nutrirse A estar más interesante Mis contactos también Ahí pude empezar a trabajar Como psicóloga clínica De niños y adolescentes Trastornos de ansiedad Trastornos de la conducta Fobias Depresión Todo lo que sea Ánimo Y ansiedad Y me empecé a interesar mucho Porque en todos estos Todos estos lugares Hablaba mucho De educación emocional De habilidades sociales También tenía mucho que ver Con lo que había hecho antes De autismo Y me empezó a interesar mucho más Lo que es educación emocional Entonces me anoté En el máster de la Universidad de Valencia Que duró un año Y Y finalmente ese máster de la Universidad de Valencia Me permitió postular A trabajo que me llegó a través De una colega docente Para este programa De la provincia de Buenos Aires En educación emocional y clima escolar Paralelamente También en otro momento Pero fue todo muy Bueno, fueron Siete Casi ocho años Desde que me recibí Pero paralelamente También de nuevo Parece una publicidad Para Facebook esto Pero de nuevo Por Facebook me llega La posibilidad De hacer la concurrencia En el hospital de San Isidro Y envío mi CV Mi carta de motivación Y entro para la concurrencia En el hospital Ahí nuevamente Me encontré con gente Que también estaba En instituciones En universidades Gente que conocía gente Empezaba a ver Cómo la red se agrandaba Y cómo había conexiones Entre las diferentes instituciones Y vuelvo Que unos años después De esta formación Que hice en Etsy Uno de los directivos De la institución Me llama Y me llama Para lo que fue Mi segundo trabajo Que fue un acompañamiento Terapéutico Como muchos empezamos Después de recibirnos Iba al colegio Todos los días Con un niño ¿Me tomo agua? Y unos años después En el aula De este niño Había una pacientita Cuyos padres Me contactaron Y me acuerdo Que fue mi primera pacientita Que vi en mi consultorio De mi casa Así que también Eso fue Una consecuencia Positiva Uy No quiero asustar Esto falta poquito Voy a la segunda parte La parte donde Bueno Transición a Europa Y la decisión De irnos Fue Por un lado Una voluntad Mía y de mi marido Y por otro lado Una sucesión De frustraciones En En instituciones O trabajos Donde aprendí Un montón de cosas Donde Disfruté mucho Pero donde No terminaba Nunca De hallarme Por cuestiones Institucionales O por cuestiones De contratos O de pagos Sentía que estaba Luchando mucho Y dando Dando mucho Habiendo estudiado mucho Trabajando mucho Y finalmente Recibiendo poco Entonces finalmente Decimos bueno Vamos a probar suerte De otro lado Y ahí nos mudamos A Bruselas ¿Por qué Bruselas? Porque yo soy belga Nací en Bélgica Y tengo familia En Bélgica Entonces era Era una oportunidad Más accesible Para nosotros Preparando el viaje A Bélgica Empecé a buscar Profesionales Hispanohablantes O argentinos En Bélgica Encontré a Viviana Me junté con ella Me contó un poco Cómo era todo allá Me dijo que Me iban a reconocer El diploma Que no iba a haber problema Bueno Todo perfecto Llego a Bruselas Y mando a Homologar el título Y me dicen Que no me lo reconocen Por una cuestión de Que no tenía hecha Una maestría Ella Viviana Si tenía hecha Una maestría Entonces la licenciatura Argentina Vale por Tres años En Europa Que es el nivel Bachelor Y después ellas Hacen una maestría Entonces me exigían La maestría Que yo no tenía Yo tenía Todas las formaciones Que nombré antes Pero ninguna maestría Entonces ahí Perdón Ahí me anotó En un máster De salud pública Porque me interesaba Dejé Después de un mes Porque no era para mí Era mucha estadística Después me anoté En la formación De burnout parental Y después Y me anoté Después en Lo de victimología Y psicotrauma Y finalmente ahora En el máster De psicoterapias Integrativas Me puse a estudiar Mucho las leyes De allá Para ver Cómo podía Salir adelante Y trabajar Con esta situación De que me decían Que no me reconocían Que fue muy frustrante Y lo que encontré Es que en realidad Desgraciadamente Allá el título De psicoterapeuta No está bien protegido Están en proceso De Pero cualquiera Puede ir Y decir Soy psicoterapeuta Entonces bueno Sabiendo que Éticamente estoy formada Dije Bueno Voy a aprovechar eso Y me noté Como lo que sería Monotributista De acá Allá Como se llama Independiente Profesión liberal Como psicoterapeuta Ahí creé Un sitio web De vuelta En Facebook Publiqué un poco En los sitios De hispanohablantes En Bruselas Como comentando Que ofrecía Mi actividad Que estaba instalada Y me llegaron Varios pacientes A través del sitio web También me llegaron Varios pacientes Ahí ya De a poquito Fui atendiendo En francés Porque soy bilingüe Pero nunca había Trabajado en francés Entonces eso Tuve que Desoxidarlo un poquito Y ya cuando Vi que llegaban Pacientes Me animé A mandar mi CV A un centro Psicoterapéutico Donde eran todos Psicólogos Psicólogos clínicos Reconocidos Y Y me aceptaron Me aceptaron Como psicoterapeuta Pero junto a ellos Y ahí empezaron A llegar muchísimos Pacientes Porque la institución Es conocida Ya en Bruselas Y ahí Rápidamente En Uno o dos meses Tenía mi agenda Completa Lo cual fue increíble Por una cuestión De responsabilidades Y trabajar Solamente con adultos He trabajado tanto En En clínica Con adultos Empezar También conocí Colegas Lo cual me permitió Tener nuevos proyectos Lo cual era un psiquiatra Los psiquiatras Valenoro En Bélgica Son muy difíciles De conseguir Y rápidamente Conseguí un psiquiatra Para mi Y además De mi Práctica Privada Individual También empecé A hacer grupos Para pacientes Con trastornos De la conducta alimentaria Y ahí puse Una flecha gigante Que vuelve Hacia la experiencia De la comunidad Terapéutica Porque ahí Más allá de que fue un lugar Donde terminé quemándome Donde bueno No pude quedarme Fue el lugar Donde aprendí a hacer grupos Y bueno Y años más tarde Pude aprovechar Ese aprendizaje Paralelamente Siempre también Traté de ser autodidacta De leer No se puede hacer Todas las formaciones Del mundo Porque son caras Porque llevan tiempo Pero siempre Traté de ir leendo Y lo que puse En la burbujita Y así es como Después de todas Estas flechas Que van para todos lados Finalmente Pude pensar En crear Mi propio espacio Alquilar un lugar Sobre una avenida En Bruselas Un equipo Con una nutricionista Que conocí En el máster En salud pública Que dejé después De un mes Pero que quedé en contacto Una profesora de yoga Un coach deportivo Y yo Somos cuatro Y la idea Es poder Dar servicios Tanto en individual Como en colectivo Teniendo en cuenta La salud Desde un punto de vista integral Y el estilo De vida en general Porque veo Que mis pacientes Sí, mejoran Por supuesto Que mejoran Los tratamientos funcionan Pero que cuando Los mando a la nutricionista O cuando los mando A hacer deporte Mejoran mucho más rápido Entonces mi idea Es poder trabajar De verdad De forma interdisciplinaria No siendo profesionales Cada uno por su lado Sino que de verdad Podamos trabajar Con objetivos en común Por los pacientes Que así lo deseen Y tener un enfoque Más holístico Así que bueno En eso estoy ahora En cumpliendo un sueño Que no pensé Que iba a darse tan rápido Ni tan fácil Entre comillas fácil Pero que se está dando Y estoy súper contenta Bueno Marí A ver si hay alguna consulta Ahora que alguien Te quiera hacer Me quedan creo que Cuatro filminas Nomás De las recomendaciones Dale Entonces vamos por ahí Y después le damos Un paso de consulta Dale Agregue tres últimas Amarillas No muy estéticas Como para que vuelvan A ver Más conexiones Posibles Desde Bélgica Estoy dando charlas Para la UADE Hoy Estoy dando una charla Para la UADE Di una charla El otro día Para la Universidad Austral El otro día Francisco El doctor en psicología Que había conocido Netsi Que me dio Mi primer Mi segundo trabajo Mi primer pacientito Para acompañar Me derivó un paciente El otro día Por conocer gente En Bélgica Entonces las conexiones Siguen Siguen Son infinitas Y eso le vuelvo A poner al lado Esta red Infinita De conexiones Posibles Lo que no incluí En este esquema Fueron las amistades Que también surgieron En estos En estos trabajos Experiencias más cortas Donde también Bueno Hubo fracasos Experiencias que Que no me gustaron Que abandoné Empecé un doctorado Por esta ambición También Ahí se cortó un poquito María Si puedes repetir Lo último Pues se cortó un poquito Ahí va Ahí me escucha Ahí un poquito mejor Se corta un poco Ahí Ale Ahí Ale Estás levantando la mano Ahí está Sí Podría recomendar Si puede apagar la cámara Por ahí mejora la conexión Dale Yo también la apago Por las dudas Ale Marí ¿Se escucha? Sí Yo se escucho Justo le comentaba a Nati Que por ahí para que mejore La conexión No, me parece raro Porque yo tengo una buena conexión Que por ahí para que mejore la conexión Quizá apagar la cámara ¿Vamos a tener una buena conexión No, me parece Que por ahí Vamos a tener una conexión Ahí se desconectó, ¿vale? Ahí está, ahí ahora, para ver si puede apagar la cámara y puede volver a compartir el... María, ¿ahí se escucha? Sí, yo se escucho. Sí, ahí justo, ahí si podés apagar la cámara y volver a presentar para ver si mejora la calidad. Dale, sí, sí, perfecto. Voy a apagar la cámara. Ahí vemos, escuchamos. Sí, yo escucho perfecto ahora, ¿vale? Claro, se trabó un poco la... Sí. Ahí está. Yo ahí los escucho. Sí, perfecto, perfecto. Ahí estamos mejor. Ok, bien. Ay, no sé qué está pasando, perdón. Mi conexión es buena, la chequíe, pero bueno, nunca se sabe. No hay problema. Si querés volver a la filmina, entiendo que es donde se cortó. No, cortito con las recomendaciones después de... Ah, dale. Dale, dale, dale. Eran puntos que no incluí en este esquema, como todas las amistades que fueron surgiendo en diferentes trabajos. Algunas experiencias que fueron fracasos, vamos a decirlo así, como cuando me anoté en un doctorado por la ambición o por la presión familiar de que ser doctora y enseguida también lo abandoné. Entonces, pasaron más cositas, pero que no valía la pena incluirlas en el esquema. Creo que las flechas que se pueden hacer son infinitas y hay muchas más conexiones todavía que no marqué. Y habrá futuras conexiones, lo tengo clarísimo, y me da mucha intriga ver qué otras conexiones se puedan ir dando. Y finalmente, las recomendaciones que me gustaría dejarles desde mi propia experiencia. Primero es que tuve que trabajar bastante en mí misma para encontrar una coherencia y una unión entre mi vida personal y mi vida profesional. Porque llegó un momento en que me gustaba más cómo era yo en mi vida profesional que en mi vida personal. Generalmente, para casi todo el mundo es al revés. Y a mí me pasó que empecé a gustar características que desarrollaba en mi vida profesional y que fui imitando después en mi vida personal. Y también con esto, en lo que propongo en el centro que voy a abrir, esto de la coherencia. ¿Quién soy como persona? ¿Cuáles son mis actividades? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Y qué es lo que quiero ofrecer, proponer, guiar en las sesiones con mis pacientes? El autocuidado, por supuesto, es súper importante. Saber frenar, saber equilibrar. No desesperarse al principio por decirle que sí a todo, por miedo, porque después uno sufre. Les recomiendo hacer una maestría lo más rápido posible por si las dudas, por si se quieren ir a vivir a otro lado. Si ya saben que se van a quedar en Argentina, no es un problema y pueden hacer la maestría o no cuando lo deseen. Pero sepan que si se van a viajar afuera es importante tener formaciones universitarias reconocidas, además de la licenciatura. Que tratan de mantenerse flexibles, de permitirse no saber. Yo cuando me recibí realmente estaba muy ansiosa y no sabía qué quería hacer. Y lo fui viendo a medida que iba haciendo formaciones, iba teniendo experiencias, iba pudiendo ver qué me gustaba y qué no. Ir, volver, ir decidiendo de a poquito. No compararse con otros, con compañeros, con colegas, no vale la pena. Todos los caminos son distintos. Y al ser justamente redes y al no ser estas flechas que van hacia arriba, al final te das cuenta que la red es mucho más útil para comprender los caminos de las personas. Permitirse cambiar la visión. Porque uno puede creer que quiere hacer una super carrera y ser investigador y el día de mañana decir en realidad me quiero dedicar a mis hijos. Y está todo bien. O al revés. Y uno tiene que poder permitirse eso también. Estando en Buenos Aires, le recontra recomiendo que hagan psicoterapia ustedes mismos. Porque se aprende muchísimo. Tanto para el desarrollo personal, pero también si se quieren dedicar a la clínica, se aprende mucho de otros profesionales, técnicas, un montón de técnicas que uso con mis pacientes. Las aprendí en mi propia psicoterapia. Y Buenos Aires es una ciudad tan, tan, pero tan rica en psicoterapeutas, incomparable con otras ciudades del mundo. Así que aprovechen eso. Y finalmente, el último consejo que les quiero dar es que siempre se pregunten si están haciendo las cosas porque confían en ustedes mismos, en el mundo o en los demás. O si están haciendo las cosas por miedo. Porque una cosa es ir con pasión, con motivación, animándome, mantenéndome tranquila, sabiendo que las cosas van a terminar saliendo bien. Y otra cosa es tener miedo y entonces querer controlar el camino, querer controlar mis formaciones, querer controlar el trabajo que voy a encontrar. como si esto fuera una carrera con un principio y un fin determinado. Porque la verdad es que eso es camino para frustración. Porque las cosas nunca salen como uno lo imagina. Y mejor así. Bueno, fotitos de Bruselas, de Bélgica. Les agradezco mucho por su tiempo, su paciencia. Y les deseo un muy lindo camino. Bueno, Marí, muchas gracias. Ahí voy a prender la cámara. A ver si se ve mi cámara. Ahí está. Bueno, felicitaciones. La verdad que excelente la presentación. Acá fueron haciéndote comentarios muy lindos. Florencia te decía que... A ver, vamos para arriba. Y bueno, muchas gracias por contar la experiencia. Cecilia te dice que, bueno, que es muy didáctica y muy interesante. Bueno, como importante de esto, la verdad es que es súper interesante todo tu recorrido, ¿no? Y cuán importante es para los que quizás están recientemente graduados para esto que vos decías, ¿no? Para dónde voy, ¿no? Y este mensaje de las redes, ¿no? Cuán importantes son las redes. Y también cuán importante es el tema de la formación, ¿no? Que justamente las redes también se empiezan a abrir cuando uno se empieza a formar y empieza a tener la vinculación con otros colegas, ¿no? Y formación en múltiples aspectos, ¿no? Formación académica, pero también formación dentro de instituciones, ¿no? Así que realmente agradecerte porque tu trayectoria es realmente muy interesante y sobre todo este valor tuyo de formar nuevamente un camino nuevo en otro país, que también eso es un desafío doble, ¿no? Por toda la complejidad, pero también destaco esto que vos comentaste de cómo también lo previo, ¿no? Lo previo antes de recibirte, ¿no? Esto de empezar a pensar en las prácticas profesionales, en estas experiencias de intercambio, ¿no? Que nos nutren muchísimo y que empiezan ya en una instancia previa de formación a posicionarnos en esto de, bueno, hacia dónde quiero ir ya cuando me estoy formando, ¿no? En la carrera. Así que la verdad es que la exposición ha sido muy clara y agradecerte porque realmente estas experiencias suman un montón y son sumamente importantes para los que están ahora como estudiantes de la carrera. Bueno, justamente porque les estás abriendo todo un camino nuevo respecto a, bueno, a tu propia vivencia que realmente es muy valiosa, ¿no? Así que, bueno, agradecerte nuevamente. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacerte como para también compartirla. Vale, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Gracias por los mensajitos. Si alguien se anima, si no, también por el chat pueden preguntar algo. Nazarena te dijo que, bueno, que es muy útil y tranquilizador todo lo que contaste. Era la idea porque, bueno, hay muchos estudiantes que también que están viendo intercambios. Acá te dice, Nazarena, si podrías dejar algún mail por si se les ocurre alguna duda a futuro. Sí, lo puse en el PowerPoint y ahí se los mando en el chat. Ahí está. Yo te consulto si cuando vos tomaste la decisión de irte, todo lo que es, más la documentación del título y eso, tuviste que hacer algún trámite particular o algo. Porque, bueno, viste que dentro de lo que es la comunidad europea, cada país tiene sus especificaciones. Por ejemplo, en España, para ser psicólogo tenés que hacer un máster específico en salud pública si es que vos te querés dedicar en España a ser psicólogo o psicóloga dentro de lo que es la atención clínica. Entonces, en ese caso, si tuviste que presentar alguna documentación extra en Bélgica que quizás te dificultó al principio y si fue una traba y que te generó en ese momento una situación de muchísimo, por ahí, preocupación, ¿no? Si en algún momento te pasó en ese momento de replantearte, bueno, para dónde ir, ¿no? Sí, te respondo a tu pregunta y de paso respondo a la de Vicky, que es parecida. Yo me fui preparando, averiguando cosas antes de irme, entonces lo que necesité fue el diploma sellado por cancillería, traductor jurado al francés, vuelto a sellar, ese proceso con el diploma y con el programa de toda la carrera y con mi analítico, con mis notas también. Llevé eso y ahí fue cuando la federación belga que analiza los diplomas extranjeros me dijo que el diploma valía por el bachelor, por el nivel bachelor y que querían que yo haga una maestría en clínica. El sistema europeo se protege mucho a sí mismo y como decías, también cada país tiene sus regulaciones, entonces los estudiantes ya hacen los tres años básicos y después ya salen especializados. Entonces lo que pasó al final fue que no quise, tengo un espíritu bastante rebelde, y no quise hacer el máster en clínica con cosas que realmente ya, no sé, todo, para nada. Tenía un montón, sigo teniendo un montón para aprender, pero no tenía ganas de volver a hacer clínica con chicos de 20 años que no tenían experiencia para nada, tenía ganas de hacer otras formaciones más especializadas y entonces lo que fui haciendo son estas dos especializaciones que nombré y que ya terminé y estoy haciendo una más ahora, que son post-máster, son especializaciones para personas que ya hicieron el máster y hacen formación continua, máster complementario se llama. Y ahí en realidad es la universidad la que te admite, entonces la universidad ve mi CV, mis diplomas y decide que tengo el nivel máster suficiente como para hacer una formación post-máster. Y así fue como pude ingresar. Y ahora estoy esperando, ahora que terminé las dos primeras formaciones, estoy esperando el diploma y con el diploma voy a volver a la federación evaluadora y ahí todo parece ser, todo parece indicar que ahí sí me van a reconocer como psicóloga clínica y voy a poder ejercer como psicóloga clínica y ya no voy a tener que ser psicoterapeuta. Mi caso fue un caso con suerte dentro de todo, porque en España no está ese bache legal respecto de la psicoterapia en España, sí o sí tenés que ser psicólogo clínico reconocido. Perfecto, Mari, muy interesante, muy claro. Así que bueno, esperemos que también les sea útil para aquellos que quieren ir por ahí viendo otros horizontes, ¿no? Para que tengan en cuenta, Bruselas es la sede de la Comisión Europea, entonces en Bruselas hay más extranjeros que belgas y perfectamente se puede trabajar y vivir en inglés en Bruselas, no se falta que aprendan francés, ni holandés, que es el otro idioma. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que agradecerte nuevamente, Mari, muy interesante el recorrido y la verdad que muy buena la exposición. Así que bueno, si no hay dudas, más que nada palabras de agradecimiento. Este evento para la universidad es muy, muy importante para la carrera de Psicología porque justamente es el primer año que abrimos esta edición para graduados. Así que también hacerles llegar el agradecimiento de parte del licenciado Federico Toledo, que es el director de la carrera. Así que muy contentos con que puedas ser parte de esta primera edición. Y bueno, íbamos a estar en contacto para otras actividades, así que agradecerte enormemente a todos los que están presentes. Recuerden que a las 19 horas vamos a tener la disertación del doctor Abadi que va a compartir unas experiencias en clínica en contexto pandémico. Así que los esperamos a las 19 horas y mañana va a ser toda una jornada de cierre de esta edición de Ciclo de Graduados. Así que bueno, les agradecemos un montón. Mari, nuevamente, felicitaciones y muchos éxitos con todos estos nuevos desafíos. Realmente es un orgullo para la universidad tener graduados con tanto talento y que están teniendo toda una trayectoria en el exterior. Realmente es un orgullo inmenso. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente en próximas actividades para que se vayan realizando y poder contar con tu presencia. Gracias. Muchas gracias por escucharme y por el espacio. Bueno, felicidades, muchas gracias y estamos en contacto. Un cariño grande. Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.